Con ese grito de justicia comenzó en China este 25 de abril la caravana internacional por el fin del bloqueo contra el pueblo cubano. Italia, Londres, España y en los propios Estados Unidos, entre muchos otros países, vivieron este reclamo de justicia. A pesar de la pandemia, también en Radio Santispíritus muchos ofrecieron su grano de arena. Estamos alzando nuestras voces en contra del bloqueo porque creo que es una medida injusta. Todas las personas están condenando enérgicamente para eliminar el bloqueo contra nuestro país. La salud, la economía y todos los aspectos de la vida sufren por las sanciones injustas que imponen desde los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Yo, junto al pueblo de Cuba y a esos amigos de diferentes continentes, me sumo igual porque este bloqueo afecta importantes sectores en nuestro país que tienen una afectación directa a nuestro país. En el próximo mes de junio, el bloqueo será denunciado nuevamente ante las Naciones Unidas. Pero más allá de la voluntad política de los gobernantes norteamericanos, los cubanos en todas partes del mundo seguirán con acciones como estas, porque el bloqueo no es. Honraría el gesto de una entregada generación Si enamoran de esfuerzos, de su ternura, su devoción Apelo a una verdad que tiene corazón Y cien mil bloqueos nos harán decir adiós Yere a escasos metros en donde lleve y nos bloquean el amor No pueden enajenar la alegría que suele Servirse cálida en copas de cualquier hogar de este pueblo Yere la voluntad de seguir creciendo La fuerza para derretir la nieve Que nos inunda de ese gobierno Con su arrogancia inherente Es que a nuestro amor no lo entienden Yere que vamos donde este mundo enferme Sin miedo a dar lo que no tenemos De hacer sonreír a los que te temen Imperio deshabitado y hueco Sé que mi revolución te duele